Hola, Leo. Hoy es sábado 28 de marzo de 2020 y este es un día bajo una acción de Venus muy interesante y es un día apropiado para proponerte algo nuevo en tu relación sentimental si la tienes. Tal vez algún tipo de inspiración en el hogar, algún tipo de situación que os motive a estar juntos, a estar felices, a estar mejor... Todo lo que se conozca desde la novedad, desde lo positivo, será mejor para todo. Sin embargo, debes tener cuidado, pues si te enredas sentimentalmente con alguien que de alguna forma no colabore o esté un poquito rancio, ya sabes que tú eres un signo muy vital, tienes muchísima energía, eres de los signos que más energía tienen, porque eres del elemento fuego. Y siempre tienes que estar con alguien que también te siga un poco la chispa, porque si estás con alguien que tiene menos vida que un ficus, poca vida vas a sacar de ahí. Así que también tienes que empezar a darte cuenta si la relación que tienes puede dar más de sí y a lo mejor solo le falta un empujoncito para que arranque, o si definitivamente parece que tienes una planta en casa, porque aquello no se mueve en absoluto. Así que haz balance. Es un día de balance. La luna está en Tauro. ¿Qué significa luna en Tauro? Pensamiento emocional, raciocinio emocional. Mira que es difícil unir cerebro y corazón, pero hoy se consigue, lo cual es fantástico. En cuanto a los detalles, vamos con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si te preocupas de forma exagerada por todo aquello difícil de solucionar en estos momentos, vas a poner en peligro tu salud y tu estabilidad personal. ¿Por qué? Porque el agobio genera estrés. El estrés genera tensión. Tu signo siempre sufre de la espalda y lo que menos necesitas ahora es combinar el estrés con los dolores de espalda. Intenta hacer actividades en casa. Por ejemplo, aparta el sofá del salón o muévelo de sitio y ponte a hacer, yo que sé, cardio. O cómprate una bici estática y empieza a hacer bici como un loco, como una loca en el salón. Intenta moverte, intenta hacer algo diferente, intenta darle vida a la vida. Tu atención, además, estará plena en ello. Combinando esas actividades, la alimentación adecuada y el reposo mental fantástico, vamos, no habrá quien te pare. Para el tema laboral, ahora tomas con mayor sinceridad y seriedad ciertos aspectos de tu personalidad que son muy significativos en tu trabajo, como vienen siendo tu imagen profesional y la forma de hablar a los demás. Fíjate, hay cosas que a lo mejor en el pasado no le da bastante importancia, cosas que a lo mejor pensabas que con la naturalidad ya se podía conseguir todo. Pero te das cuenta de que hay un lenguaje de las cosas. Te das cuenta, a base de los golpes de la vida, pues que hay personas con las que se puede hablar de una forma y personas con las que no se debe hablar de otra. Además, como tú eres muy inteligente para esas cosas, enseguida te das cuenta. Conclusión, que si estás trabajando en casa, hoy vas a estar a la perfección en tu salsa, en tu aire. Para el tema económico financiero, el dinero llegará a tus manos a través de un trabajo que hiciste hace un tiempo y hasta ahora no te lo habían pagado. Lo recibirás en el mejor momento, bien siendo porque es final de mes y hay que hacer compras y todo lo demás, sino que también te ayudará mucho a seguir gestionando tu economía, tus finanzas. Para el tema del amor, el planeta Venus está en un punto que abre tus llaves del corazón. A pesar de todo, sentirás un gran alivio después de una conversación con tu pareja si la tienes, en la que, como te anticipaba antes, en clave de humor, expondréis vuestros sentimientos y resentimientos ocultos de una forma suave, sin recriminaciones y serán dichos para sanar viejas heridas. Lo cual, oye, eso siempre sirve para todo. Si se hace con el cariño, se hace con el respeto, se hace con la elegancia que tú tienes para hacer las cosas, genial. Si estás soltero o soltera, muchos de vosotros os sentiréis atraídos o atraídas hacia alguna persona que estéis conociendo, aunque sea digitalmente. Puede que no lo expreses, deberás ser tú quien dé el primer paso para ello. Así que, bueno, atrévete. Para el tema energético, tu energía es muy fuerte. Hoy tienes una energía fantástica. De la mañana a la noche, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, vas a tener una energía fantástica. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la actitud filosófica ante la vida, que te ayudará a tomar las cosas como vienen, como son, y buscar soluciones razonables, soluciones positivas. En negativo, cuidado con hacerte eco de comentarios infundados, falsas noticias y chismes, y sobre todo en las redes sociales. Cuidadín, cuidadín, que ahí lo que se comenta, a veces hay un poquito ahí de cosilla. También ten cuidado con la pérdida de tiempo con quienes solamente saben hablar mal de los demás. Cuidado con eso. Para el tema de los estudiantes, hoy como los estudiantes, la verdad es que probablemente si tienes que estudiar en casa, hoy tengas un día un poquito de pereza. Hoy, entre que tienes la energía alta, entre que estás con lo de la salud que te he contado un poco estresado o estresada por otras cosas, probablemente no te dé por estudiar mucho. Depende de tu acción y depende de las cosas que tengas acumuladas, claro. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fuerte, feliz y tranquilo. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día muy organizado, os ayudáis mutuamente a ordenar las cosas, hacer las cosas desde la calma, desde la armonía, todo bien estructurado. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, tienes un día fantástico, feliz y súper divertido. Eso sí, la sinceridad por delante, ya lo sabes. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Leo!